¿Qué tal gente? Les hable, bienvenido hoy hoy les traigo la segunda edición de Hardware Argentino con un muy lindo compilado, así que arranquemos así de una. Para arrancar tenemos la PC de Fabián Arce de Mendoza con temática de NVIDIA. Esta PC lleva adentro un i7-6700K, refrigerado con un H100i GTX, una Mother Gigabyte Z170X, Gaming 5, 16GB de RAM con Serven Games a 2400MHz, una NZXT Hale 90 V2 de 1200W, un SLEE hermoso de dos GTX 1080 Ti de MSI usando el SLEE Bridge de EVGA, en almacenamiento tenemos un SSD Kingston B400 de 480GB, un Western Digital Blue de 1TB y un Green de 2TB. Como gabinete está armado con un Corsair Grafite 780T, muy grandote, hermoso ese gabinete, tres cooler Corsair LED White de 140mm, mientras que también le puso dos iguales en SP, pero de 120mm. Como periférico tenemos un MOV SteelSeries Rival 300 y un monitor AOC Q29-36PQ UltraWide de 2K. Muy linda PC, envidiable SLEE, la próxima voy a tener que pedir redirección con las especificaciones, así vamos a fanar la PC directamente, porque está muy linda esa PC. Seguimos con la PC de Emilio Nava, de Tucumán, que entre los LED rojos que tenemos, tenemos ahí un i5-4440, refrigerado con un Hiper 212, y con unos coolers agregados de ID Cooling, en una madre Gigabyte B85M D3HA. Tenemos 8 GB de RAM HyperX Fury de 1866 en DDR3, una Zafira RX 480 de 4 GB Nitro, versión Nitro, después 3 coolers de Cooler Master PWM, un SSD Adata SP 550 de 120 GB, otro SSD más de 120 SanDisk Plus, un periférico, tenemos... no, digo, en periféricos, tenemos un monitor LG 23 MP55 Full HD IPS, teclado mecánico HyperX Alloy FPS, con switches Cherry Blue, y un mouse Logitech G402 Hyperion Full. Esta me parece una PC un poco más humilde, menos ambiciosa, pero para el 1080p la verdad es que no se necesita mucho más, y en mi opinión es una muestra de lo que se puede armar para jugar sin gastar demasiado. Ahora pasemos a Diego Uiroa, de Buenos Aires, un amigo que nos muestra su PC con Water Custom, Diego dentro de poco nos va a traer algunos reviews en el apartado de gaming para el canal, vamos a ver qué secciones podemos hacer con él, y bueno, pero primero vamos a ir con su PC, vamos a mostrar que tiene un i7-4790K, un gabinete súper iluminado, con un Mother Gigabyte G1 Sniper 5, para seguir con la ronda de Sniper también tenemos 8 GB G-Skill Sniper de 2133 MHz, un gabinete NZXT 810 Switch 810, que es gigante, un SSD de 120 GB HyperX, y en almacenamiento se pasó un poco, se reservó, vamos a ver que tenemos un disco de 1 TB, otro disco de 1 TB, dos discos más, no, otro disco más de 500, otro disco de 320, y otro más de 160, como que te se baja un toque, en la parte de video tiene una RX 480 Nitro de 4 GB, y en periféricos tenemos como primero, un monitor hermoso Lenovo de 27 pulgadas, 144 MHz, FreeSync, y un segundo monitor de 20 pulgadas, marca Samsung, tenemos también en teclado, un Elephone L-Enter G1, con switches azules, un Gameboard, no, un Gamepad, Logitech G, no, un Gameboard, sí, un Gameboard Logitech G13, un Mouse Logitech G502, un Gamepad de Xbox 360, auriculares de SteelSeries, edición de CSGO, y otro par de auriculares Siberia V2, también de SteelSeries, y por último, también tengo un extra recontrarreloco, de Juan Pablo Vakonsky, de Villa Ramallo, que esto sí es una locura desmoda, y a mí me encanta, muy bien armado, muy locas en las imágenes, las especificaciones de esta PC son, AMD FX 6300, una madre GA78MIT-S2 de GB, 8 GB de RAM HyperX corriendo a 1600, una fuente genérica de 500, con una EVGA GTX 650 de 2 GB, tenemos un Buttercooling K0, que es muy loco, lo tienen que ver ahí en las imágenes, es un almacenamiento, en el almacenamiento tenemos, un SSD de 120 GB, un HD de 320, y otro disco más de 500, no estamos hablando de la gran PC, pero me interesé mucho en mostrar este modem, super casero, felicitaciones para Juan Pablo, por este trabajo, y bueno gente, hasta acá llegamos, como siempre, si quieren seguir mandando sus PCs para esta serie, mándenlas sin miedo, que todo lo que tengamos, lo vamos a ir sacando, me encanta ver cosas raras, cosas caras, elaboradas, y nada, eso, nos vemos en el próximo video, y si les gustó, se suscriben, y dan like, y todas esas cosas, aprovecho también, para agradecer a Western Digital, por el apoyo del canal, ya vamos a estar sorteando algunas cositas de ellos, y se vienen algunos reviews, así que bueno, los veo en el próximo video gente, nos vemos, y nos vemos, y y Gracias por ver el video.